Los cuentos de hadas son chorradas, no lo veis, ya está bien No podemos más Perfecta Me siento perfecta Esta tía lo va a afectar, tengo confianza a escalar Vamos chicas Tomaremos un caballo, visitando como un raro Buscaremos un tendero, yo la sigo, no me entero Con Palmarca te pidió, con Rafina te desvirtió La portada del país, mira su tema, iludir si todo el mundo va a entender la muerte El chino que está bien, y de fin, feliz, leccionarás Pero no acaba así la historia, cambiaremos la canción Entre dos actores Y de sanar Con los dos ya no se puede amar No quiero que me hagas tu razón A esos mis testigos No A los secundarios Eso no va Más No casarse con un funcionario Ya se acabó En toda fe secuela sin la flor Era genial, dice igual Eso fue mucho tiempo atrás Hoy el cuento va a cambiar ¡Ah! Ah, ah, ah